Continuamos con el capítulo 10, documentación del proyecto, parte 6, vamos a hacer canalones e impostas. Los canalones y las impostas son barridos que se le colocan a una cubierta para captar el agua o para mejorar su apariencia. Revit trae unos por default y se pueden crear más. En una vista de 3D, en la ficha inicio, grupo construir, ampliamos cubiertas y buscamos canalón. Damos un clic, acercamos a la cubierta, podemos seleccionar la arista superior y damos un clic. Modificar y ya nos los colocó. Aquí nos puso un canalón para juntar el agua que viene de la cubierta. Por este lado, ampliamos cubierta y seleccionamos imposta o fascia. Damos un clic y seleccionamos también una arista. Seleccionamos la arista y ahí la colocó, hacia abajo. La seleccionamos, eliminamos, cubierta, fascia, ubicamos la arista de arriba y ahí nos colocó la fascia. Modificar. Seleccionamos, seleccionamos cualquiera, el canalón o la fascia, lo podemos desplazar para hacerlo más chico o más grande. Seleccionamos, seleccionamos, seleccionamos. Puede salir inclusive de la cubierta. Modificar. Seleccionando el canalón. En editar tipo. Vemos que tenemos, no tenemos nada. En editar tipo. En perfiles Tenemos varios perfiles Que aunque no son del canalón Los podemos usar Suplicamos Le cambiamos el nombre Ok Ok Con añadir Remover segmentos Podemos hacer Más modificaciones En este caso no tenemos Cómo hacerlos No tenemos más que un canalón Continuamos con los Barridos Son molduras Que se les sobreponen En la ficha inicio Ampliamos muro Y Aquí tenemos los dos tipos de barridos El que va sobrepuesto O el que va Embutido O extraído Vamos a empezar con este Damos un clic Al pasarlo Por una cara de muro Nos lo coloca Lo cambiamos Y nos lo coloca En cualquier muro En cualquier muro Podemos ponerlo Y lo podemos poner En vertical Vamos a hacerlo aquí Vamos a poner horizontal Nos pone al tamaño del muro Si le damos la vuelta Lo ponemos en esta cara Y ahí lo vemos Modificar Ya tenemos nuestro barrido También Lo podemos Hacer más chico O más grande Tenemos seleccionado el barrido Editar tipo Y podemos Cambiar el material Y cambiar el perfil Pero tampoco tenemos Gran cosa de perfiles Ya Más adelante Vamos a Cuando entramos en el diseño conceptual Vamos a ver como Añadirle Más perfiles Y en material Ahí si podemos cambiar Con lo que ya hemos aprendido Podemos cambiar todos los materiales Cancelamos Cancelamos En la ficha Inicio Vamos a ver el telar O el barrido Remetido En cualquier muro Lo colocamos Modificar Y nos creó Un hueco En el muro Al seleccionarlo Le podemos dar Una Separación A partir del muro Le ponemos Menos Punto Cero Siete Para que vaya al eje Más o menos Aplicar Modificar Vamos a voltearlo Centrar Y orbitar Y ya tenemos Nuestro barrido Remetido Meusculo W Para salir También lo podemos Seleccionar el barrido Y Modificarlo Y al hacer esto Pues hay que Pintar también Las Las demás caras Si no se van a ver Medias reas Aquí lo puse Sobre unos muros Pero Podemos hacerlo Para Las ventanas Y para muchas Muchas utilidades Vamos a hacer un vertical Ficha inicio Muro Remetido Vertical Lo colocamos Modificar Lo seleccionamos Lo estiramos Y a ver Que es lo que hace Cuando son varios muros Modificar Y no Funciona Aunque si hace Todo el barrido Así se estira Realmente no funciona Tenemos que Crearlo En cada muro Este muro Realmente son Varios muros Es un muro Apilado Que contiene Varios Varios muros Entonces A cada uno Si queremos Atravesarlos Todos A cada uno Hay que Ponerle su Barrido Aunque es Sencillo Pues no es tan sencillo En una vista De planta De fachada Es más fácil Esta 3D Cuesta un poquito Más trabajo Abrimos la de De fachada Barrido Ficha de inicio Muro Telar Aquí si lo podemos mover Vamos a ver Si lo podemos alinear La fecha Modificar Alinear Este Y ahí se alinearon Los dos Algunas cosas Parecen fáciles Pero no son Realmente tan fáciles Este está grande Pero no No Se puede Se puede Agrandar Si se agranda Pero no hace nada Se queda como estaba Porque el otro Ya es otro muro También lo podemos Desfazar Igual que los demás Y Terminamos Lo que son Los Barridos Las molduras Y los Telares Salimos Telares